Muy buenos días. Se cumplen 95 años de la primera publicación del primer libro de poemas de nuestro escritor cartagenero por excelencia y máximo exponente de la generación del 27 en nuestra región, Antonio Oliver Belmás. Y en la década de los 30, como sabéis, dirigió Sudeste, junto a otros escritores levantinos, se fundó con su esposa Carmen Conde, la Universidad Popular de Cartagena. En su poesía, desde el principio, vemos esa influencia por Juan Ramón Jiménez o Rubén Darío. Sus poemas incluso se publicaron en nuestras entrevistas de toda España, sino en Nueva York y La Habana. Y con mástil, su primer poemario nos muestra el carácter renovador y la adaptación a los nuevos tiempos. Y en esta nueva edición nos encontramos ante una verdadera obra de arte, porque a los poemas se han acompañado ilustraciones del artista cartagenero Salvador Torres, lo que además no solo actualiza este texto, sino que también va a permitir que llegue a las nuevas generaciones, como digo, en una obra de arte. Bueno, una de las fuentes de inspiración, varias ha tenido nuestro querido Antonio Oliver, fue el mar, la mina, los molinos de velas, el viento de levante, el agua, el campo cartagenero. Estos aspectos están presentes en este poemario y una muestra de todo ello la podemos encontrar en Sendero. La singularidad de esta edición la aportan las diez ilustraciones tan evocadoras de Salvador Torres, que con su plasticidad figurativa recupera la huella poética vanguardista del joven Antonio Oliver. Agradecer a Paco, a María José, al Patrimonio, al Patronato de Cartagena, que han mencionado de Antonio Oliver y al Ayuntamiento de Cartagena, el apoyo para poder mostrar estos trabajos en la obra de Antonio Oliver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!